Música Ay, ay, ay Ay, ay 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 De Orochón De Orochón De Orochón De Orochón La Potencia La potencia No Ay 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 ¡Suscríbete! Sobre tu espalda ¡Ale, amén! ¡Ale, amén! ¡Ale, amén! Oh, divina la prudere la penitencia ¡Ay, ay, ay! Te pudiste haber librado del martillo y la cuerda ¡Ay, ay, ay! Pero quisiste morir pasar ¡Ay, ay, ay! La humanidad pero quisiste morir ¡Ay, ay, ay! Va a ser bueno ¡Ay, ay, ay! La humanidad ¡Oh, oh, 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 oh! Muchas gracias, este año me acompaña mi niño, que desde que tenía 3 añitos quiere ser músico, y ahí está, sin ensayar, ven conmigo. A compás.